Saludando a la Cámara de Univision Saludando ¡Hey! ¡Hey! ¡Felices! Saludando, saludando, saludando Saludando, saludando Saludamos a los hermanos de la mano ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Los hermanos! ¡A ver, hermanos de arriba! ¡Malos de arriba! ¡Malos de arriba! ¡De Joaquín de Salud! ¡Dos joven! ¡Bociando con la cámara! ¡Hey! ¡Con tremendo ambiente esta noche! ¡El grito de la chica puntero! ¡Ya se caldaron! ¡Vamos con la música que dice! ¡No te espalda! ¡Y ahora nos vamos a arriba! ¡Vamos a arriba! ¡Que vale, que vale! ¡No te espalda! ¡No te espalda! ¡No te espalda! ¡No te espalda!